Hola, te tengo noticias, pero no se lo digas a mucha gente porque los cupos son limitados. Voy a dictar con mi amigo italiano Domenico Leone un curso de hipnosis en la Ciudad de México y otro en Las Vegas. Pero recuerda, esto es para ti, los cupos están limitados y si lo dicen a muchos te quedas impuesto. Nos veremos en Ciudad de México o Las Vegas. Inscríbete ahora mismo. Estamos en Medellín, 19 de agosto de 2016. También tengo hermanos también. ¿Con quién vives? Yo vivo con la familia, con mi papá, mi mamá y mis dos hermanos. Uno mientras se va a vivir solo a pagar arriendo, sea rico a otra persona, mejor uno que queda en la casa y colabora en la casa. Sí, siempre lo he visto desde ese punto de vista. Bueno. ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué esperas lograr hoy? Bueno, yo lo que espero es tener respuestas como por ejemplo a que vine acá, a que, pues como, también siento como que muchas veces siento como que no estoy como explotando todo el potencial que tengo. Sí, como buscar como, sí, como para que soy bueno, bueno, bueno. Sí, sí, eso, como explotó el potencial, muchas veces pues con el empleo, por ejemplo, aunque me ha ido muy bien, muchas veces pienso que con la parte de los idiomas no estoy como usando todo mi potencial, como que a veces pienso como que en vez de enseñar podría estar haciendo otro tipo de cosas también. No, sino que, bueno, me ha ido bien, fue lo que estudié que fue la licenciatura para enseñanza, pero de todas maneras sí me gustaría ver como otras posibilidades y que soy bueno. También me gustaría saber mucho, bueno, yo, me ha tenido pues dificultades a la hora pues de tener así relaciones, me va a buscar así novia y eso, pues mis relaciones no duran, no duran. Y eso que las trato con mucho respeto y eso, pero como que no duran, pues como me gustaría saber el por qué se da eso. Yo no soy de los que tampoco pues así como que se enamoran, no, a mí no me ha como esa, no me ha dado esa traga maluca. ¿Qué relaciones no duran? ¿Nombres sin apellidos? Sí, nombres, pues bueno, a ver, ¿qué es un apellido? Sin apellido. Bueno, puede ser Luisa, sí, Luisa, bueno, también tuve una que estuve pretendido como amiga, la estuve pretendiendo, pero no me hizo mucho caso, Silvia, sí, es como la más importante. ¿Cómo más? Sí, no, así no más, otras pero como que he tratado como de acercarme, pero como que no me paran bolas simplemente, entonces, como que tampoco les doy tanta importancia, sobre todo ellas dos, son las dos más recientes. Cinco. Bueno. ¿Qué más afecta al barrio? Sí, bueno, muchas veces yo lo he dicho de esta manera, yo aquí, a nivel de Colombia yo he vivido muy bien, sino que muchas veces yo como que siento como un vacío, como que, ah, como que desearía vivir en otra parte, pues muchas veces soy consciente que aquí vivo muy bien y sobre todo mi mamá me dice mucho eso, pero yo muchas veces siento como que, como que no pertenecese acá, pues como que debería vivir en otra parte, como que debería vivir en otra parte, sobre todo como hacia Estados Unidos o Europa, pues he sentido mucho eso, de hecho he sentido pues mucha admiración, pues muchas cosas que ellos, que ellos han logrado. Sí, por un lado, por un lado yo siento que aquí estoy muy bien, por otro lado yo siento como que tengo como ese vacío, como que tengo como que, no sé, como que a veces no me hace sentir totalmente como acá que es donde he vivido y donde estoy consciente de eso, no me ha faltado nada, pero pues hay algo que yo siempre he tenido que me dice como que aquí no es, como que tienes que moverte o tienes que, bueno, buscar otro lado. Seis, bueno, eso debe, sí, otra cosa que yo soy muy torpe, yo soy demasiado torpe a la hora de hacer las cosas, aunque las cosas las hago bien, pero soy demasiado torpe y tomo mucho más tiempo que otras personas para hacer lo mismo, entonces sí, yo a veces, eso también, bien, puede ser de herencia, mi mamá también tiene como ese mismo tipo de, de, digamos, digamos, de cualidad o de efecto, como podría decir, que sí, que somos muy torpes, toman mucho tiempo para hacer las cosas, pero pues las tareas hacerlas bien, pero no se toma mucho tiempo, yo creo que es mucho más del que debería tomarse. Y que, bueno, siete, a la hora de tomar decisiones, yo pienso demasiado las cosas, pues yo creo que debería ser más ágil en ese sentido, como a veces por el hecho de no tomar riesgos o de estar muy seguro de lo que quiero hacer, a veces uno puede, a veces uno ha perdido oportunidades o, bueno, o cosas que uno podría hacer si hubiese sido más decidido en su momento. ¿Listo? ¿Quieres saber qué más? Sí. Yo dije listo, pero el punto siete. Sí, o puede ser un ocho también. ¿Tristezas hay? Tristezas, tristezas, pues no, no tanto, tal vez se ha derivado más que todo como el hecho de que yo digo, como que, bueno, yo estoy aquí, aquí estoy muy bien, pero como que me hace falta algo, como que salir. ¿Miedos? ¿Miedos? Miedos, bueno, cuando era muy pequeño yo le tenía demasiado miedo a los perros, de hecho hasta los perros de tamaño mediano o hasta pequeños les tenía miedo, solo que yo ahora pues he superado eso en gran parte, aunque los perrotes bien grandes ya aún les tengo como, pues mantengo con mi instancia, los perros muy grandes ya, pero yo es algo que yo considero que he superado en gran medida, pero bueno, sería bueno saber cuál fue el origen de ese... Nueve. ¿Quién se ha muerto que te haya afectado? ¿Una abuela o un abuelo? No, de hecho yo soy muy desapegado, de hecho mi mamá al principio se asustaba mucho, pero ya después me dice, ay mijo, qué bueno que usted es tan desapegado, yo en eso sí soy muy desapegado en cuanto... ¿Qué país o qué región del mundo te ha llamado así como la atención que uno diga, es que... Sí, no hay, sobre todo Europa, me gusta mucho Europa. ¿Cómo qué parte de Europa? Sí, claro, no tanto en territorios sino como en culturas, porque son muchos países y cada país está disfrutando. ¿En el otro de Europa? Sí, bien, lo trae Europa, sobre todo yo tengo una gran, siempre he tenido una gran miración por los países nórdicos, estamos hablando tipo Suecia, Noruega, Finlandia, también es un poquito más abajito, también Europa Central, tipo Polonia, Hungría, Rusia, he tenido como miración por eso. No, es... ¿Algo más que quiera cambiar hoy? ¿Algo más? Bueno, yo creo que soy... pues desde el momento es como lo más... como lo más eso, sí, pues da que tú... sí, da que tú ser más decidido, luego que eso ya creo que ya está, sí, como a la hora de conseguir, pues así, a entrar en las relaciones, ser más decidido. Ah, otra cosa que tengo que saber es que yo para bailar, por ejemplo, soy sumamente torpe, yo he estado en varios cursos, no he sido capaz, pues, como dicen, nací con dos pies izquierdos. Sí, no está en ti, en mí tampoco. Sí, pues no... Yo tampoco nací para bailar. Sí, no es eso, para bailar no, no he sido capaz, no he sido capaz y también algo que se me frustró mucho en mi época de estudiante es que la parte de arte y de deporte fue terrible. Ah, estamos los dos iguales. Sí, fue terrible, pues académicamente yo sí fui de sobresaliente, no siempre fui el mejor, pero siempre estuve entre los mejores y se me reconoció por eso, pero en cuanto a deporte y arte y música, un completo desastre. Igual que ya. Un completo desastre. Bueno, vamos a comenzar a ver qué más sale de esa mente. Sí, a ver, hasta a veces uno piensa que... ¿De esa superconsciencia? Sí, a ver, a veces se llega a pensar que el talento es no haber tenido ninguno de esos talentos, porque malo para todos los deportes, todos los deportes, malo. ¿Malo para los deportes? Malo para los deportes, arte. De hecho, a mí me frustró mucho en la época del colegio, cuando veíamos instrumentos musicales, yo era terrible con eso. Era muy terrible el profesor, pues como que se compadecía de uno y me pasaba, pero... Lo único que yo sé tocar son timbres de casa, del resto nada más. Así es, y yo botones, botones cuando uno juega a Play o usa el computador. Bueno, vámonos. Bueno, así, a ver, no, cuando era muy pequeño, estaba con una tía, fuimos a visitar a otra persona, una persona que es que no conozco, no sé quién es. Allá tenían un perro muy grande, un pastor alemán. Y el perro, pues, no sé, yo lo vi demasiado grande. Y, pues, a mí me dio, me dio miedo, mucho miedo. No sé si fue por broma o por decir que, pues, yo había escuchado antes que los perros mordían. Entonces, el perro ladraba, ladraba y me llenó de susto. Hay una frase muy antigua que dice, los perros que ladran no muerden. Esa es su forma de saludar, porque está comprobado que el perro es el mejor amigo del hombre. Y ellos ladran porque ellos no pueden hablar. ¿Qué tal que un perro hablara? Me daría un infarto. Donde diría, niño, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me haría un susto. No, esa es su forma de hablar, esa es su forma de saludar. ¡Guau, guau, guau! Es el idioma de los perros. Y cuando el perro ladra, no muerde. ¿Por qué? Por sentido común. Si el perro tiene la intención de morder, a su contrario, ¿le va a avisar que él está ahí? No, no avisa. Un león, por ejemplo, cuando está al acecho de su presa, se va a poner a rugir, a avisarle que está ahí. No, no le avisa. Se lanza, se abalanza sobre la presa. Igual un perro. Pero tú estabas muy niño, no tendrías, no tendrías, ni tenías razón para entender el lenguaje de los perros. ¿Quién te lo había enseñado? Nadie. Nadie no se ha aprendido el lenguaje de perros. Sí, yo vi que ese animal era demasiado grandote. Era muy grande. A lo último, pues, creo que la que estaba en esa casa le dio mucha pena. Y al perro, me acuerdo que lo llevaron hasta el fondo de la casa y lo amarraron. Pobrecito, pero es porque vieron que el niño se asustó. Sí, y desde allá ladraba el perro. Claro, saludando. Pero si de peligro se trata, el animal más peligroso de toda la naturaleza está demostrado que es el hombre. Es el único animal capaz de matar elefantes, ballenas, anguilas eléctricas, camellos del desierto, águilas de las montañas. No hay un solo animal en la naturaleza que se le escape al hombre. Incluso más. No solo es capaz de matarlos, sino que también se los puede comer. Imagínate, come hasta ballenas, come águilas, come serpientes, come arañas. No hay animal que no se le escape. Mejor dicho, para resumir, el hombre es capaz de comerse todo lo que se mueva. Entonces, imagínate donde ese perro tuviera conciencia de lo que tiene al frente. Un humano. Y suponiendo que el perro no sepa las intenciones de ese humano, le da un infarto al pobre animalito. Imagínate que el hombre es capaz de hacer perros calientes y comérselos. Y usted sabe que es cierto. De hecho, una de las culturas se los come. Entonces, ¿perdonamos a ese animalito si inconscientemente te hizo sentir miedo en ese momento? Sí, mucho miedo. Perdonémoslo. Él no tenía esa intención. No. De hecho, recuerdo que voleaba la cola. Claro, esa es una señal de saludo de los perros. Entonces, perdonémoslo. Al pobre animalito no era la intención. Perdónalo, 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 perdónalo. Sí, lo perdono. Es el mejor amigo del hombre. Perdonémoslo. Ese es el que lleva a esos esquimales a otros lugares, le jala el trineo. Donde hay nieve, es el que va al rescate cuando hay un accidente. Va a rescatar a esos montañistas. Les lleva vino para calentarlos. Y ayuda a escarbar dónde están, porque él siente dónde están sepultados por la nieve. Le cuida las casas cuando el hombre se va de vacaciones, para evitar que entren los ladrones. Entonces, perdonemos a ese animalito. Sí, perdonado. Y ahora, ya puedes retirar ese miedo, no lo necesitas, o lo puedes guardar seis meses más si quieres. O retirarlo de una vez. Sí, eso para qué. De una vez no hace falta para que retirémoslo, 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 fuera. Y donde estaba ese miedo coloca algo bonito. Puede ser un paisaje. Montañas, con niebla. Algo agradable. Y ahora con eso lindo en tu mente y en tu corazón, Ve profundo, ve profundo a otro momento al que te lleve tu mente. Profundo. Y yo voy a contar hasta cinco. Uno. Profundo. Dos. Más. Más profundo. Tres. Cuatro. Cinco. Eso es en la escuela. Sí, estamos en deporte, en fútbol. Siempre he decidido muy torpe. Torpe con el balón. Yo cambiaría esa palabra muy torpe por otra, que dice lo mismo pero no es tan fuerte. Menos ágil. Porque los otros son más ágiles que tú con el balón. Entonces tú que eres, menos ágil, simplemente eso. Y no necesitas ir torpe porque torpe suelda muy duro. Tiene mucha fuerza en el idioma. Entonces eres menos ágil que otros con el balón. Pero al fin y al cabo tú no estás estudiando para fútbolista. Yo no me imagino a Osvaldo Macri, Osvaldo Pelé, Osvaldo James. No, no me lo imagino. No me lo imagino ganándose la plata dándole patadas a un balón. O tratando de pegarle con ese balón a un portero, una portería. Entonces simplemente tú y yo practicamos el fútbol en el colegio, pero era por cuestión de educación física. Lo hacíamos por cumplir un horario, un requisito. Pero en ningún momento yo tampoco fui ágil como tú. Sí, y ocurrió muchas veces. Se burlaban. Sí. Les parecían graciosos. Claro, claro. Mira qué interesante. A los que les gusta ver que le peguen patadas a un balón, porque a eso va mucha gente a los estadios. A ver cómo le pegan patadas a un balón. Imagínate, se entretienen haciendo eso. Claro, ellos no entienden de alpiste. Alguien decía, al burro no le des alpiste, que no lo disfruta, no lo valora. Eso déjalo para los canarios. Al burro darle pasto. Pues bien, ¿qué van a entender ellos de algo que tú sí entiendes? Matemáticas, historia, idiomas, geografía. Si de burlarse se tratara, pero no es el caso, te podrías burlar tú y yo también de ellos. Míralos. ¿Qué saben de historia? ¿Qué saben de matemáticas? ¿Qué saben de geografía? ¿Qué saben de anatomía? ¿Qué saben de...? Nada, muy poquito. Ellos saben es deberle pegar patadas a un balón. Algo tan intrascendente. Algo que no aporta conocimiento. Entonces, ve a los que se burlen. Tú sabes cómo hacen los arnos. Parecen burlándose, parecen ríándose. Acuérdate, en la costa. ¡Hijo, hijo, hijo! Se ríen. ¿O no las has escuchado nunca? Sí. Esa es la risa de los arnos. Déjalos que se rían. Mi abuelo decía, a un bagazo, poco caso. Y a palabras necias, oídos sordos. De hecho, uno también se burlaba de ellos. Se burlaba uno de ellos, en otras materias. Alguno decía, el que ríe de último, ríe mejor. ¿Ves? ¿Ves? Entonces, no les pares por hablar. Las materias académicas eran más. Claro. Más la materia académica que el pegarle patadas a un balón. Entonces, ¿listo? ¿Perdonamos a todos esos bambicos? Sí. ¿A todos esos arnos que se ríen? Sí, perdonados. Perdonemos a todos esos arnos. Hijo, 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 hijo. Así se ríen los arnos. Perdonémoslos. Y ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito, algo positivo, algo agradable. A las montañas les puedes poner más neblina, más árboles. Les puedes poner alguna que otra cascada. Un riachuelo de agua cristalina. Un lago con peces. ¿Qué colocaste? Me gustan las montañas. Entonces coloca montañas. Bastantes montañas. Y ahora con esas montañas que te llenan de paz en tu corazón, ve profundo a otro momento que te afectó. Gracias. 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 Bus. No me fui. Muy claro es el español y el inglés en los términos. Intentar y tratar es no hacer. Por eso el tratado de la OTAN, que tanta fama tiene, no ha logrado la paz en el mundo. Ni la va a lograr. ¿Por qué? Muy simple. Es un tratado. Bueno, caso uno. Caso dos. Tú y yo tenemos poca agilidad para el movimiento corporal. Por eso lo hicimos mal en fútbol. Porque no movíamos el esqueleto con la agilidad que la mueven otros. Pero ahora yo pregunto, ¿el hecho de que yo no mueva el esqueleto con agilidad me va a dificultar desempeñarme en otras labores? No. Es que hay gente que mueve el esqueleto y hay gente que mueve la mente. Y por lo que yo veo, tú eres de los que mueve la mente, más que el esqueleto. De hecho, soy sedentario por eso. Pienso demasiado. Ah no, ya demasiado sí, no se debe porque mucho análisis genera parálisis. Hay que saber combinar pensamiento con acción. Porque es la acción lo que valoran, es la acción lo que le pagan a uno, no el pensamiento. Usted puede decir, ah es que yo pensé mucho eso. No, no le van a tener en cuenta si lo pensó mucho. Le van a decir eso, ¿y cuánto hizo? Igual que en las carreras, los estudios. No le van a preguntar, ¿usted en cuántas carreras se matriculó? Le van a decir, ¿usted cuántas terminó? No le van a preguntar, ¿usted cuántos proyectos inició? Le van a preguntar, ¿usted cuántos terminó? Pero, eso sí puede cambiar hoy. Porque en ninguna parte germastre un documento donde diga, yo Osvaldo me comprometo a pensar mucho y no hacer nada. No, ese documento no existe, ni lo busque que no lo va a encontrar. Y me comprometo a seguir haciendo así hasta el final de mi vida. No, no lo busque que no lo va a encontrar, no existe. Usted no firmó eso en ninguna parte. Perfectamente usted hoy puede cambiar. Y tomar rápido las decisiones. Que se equivocó. ¿Qué problema hay? No puede echar reversa. Si uno puede echar reversa en las decisiones 70 veces 7. Y eso es un número muy grande. Si un taxi puede reversar en un callejón que encontró sin salida. Y luego meterse por otra calle y si tampoco tenía salida, vuelve y reversa. ¿Será que Osvaldo no puede reversar? Todo lo que quiera. Hasta un avión tiene reversa. ¿Usted lo sabía? Que los aviones pueden andar de para atrás. Ni idea. Ni idea. Pues vaya al aeropuerto para que lo vea reversando. Porque ellos llegan a plataforma de frente. Bajan los pasajeros. Se suben los nuevos pasajeros. Y luego el avión reversa. Ah, cuando carretea. Claro, está carreteando en reversa. Saliendo de plataforma. Aurelio, yo no sabía eso. Pues ya lo sabe. Aurelio, ¿y en el aire también tiene reversa? También tiene reversa en el aire. Aurelio, eso es imposible. ¿Cómo que un avión reversando en el aire? Sí. Se ve que usted no ha ido a acrobacias aéreas. A ver lo que hacen allí esos pilotos. El piloto coge la avioneta. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Hasta que ya el motor de la avioneta no le da más. Y la avioneta se detiene el aire. Y luego la avioneta se devuelve de cola. Y en ese momento el piloto hace un giro. Un spin. Le traduzco spin del inglés al español. Giro. Hace un spin. Un giro. Y luego pone el avión otra vez de punta hacia abajo para que coge impulso. Y luego le eleva. Y toda la gente abajo aplaude. Acaba de hacer una acrobacia donde por un momento hizo que la avioneta se fuera en reversa de cola. O sea que hasta en el aire los aviones tienen reversa. Todo tiene reversa. ¿Los trenes tienen reversa? Por supuesto. Por supuesto. ¿Las bicicletas tienen reversa? Claro. Vayan en loma con una bicicleta y dejen de pedalear. Y se da cuenta que la bicicleta se reversa. Se va de cola. Todo tiene reversa. Entonces será que Osvaldo no tiene reversa de una decisión que tomó. Todas las veces que quiera puede reversar. Hasta esos burros que se burlaban hace rato de ti. Esos asnos que... Tienen reversa. Ellos pueden decir, Osvaldo, perdona que me equivoqué. No lo hubiera hecho. Sí. Entonces tome las decisiones rápido. Como le diga el corazón. ¿Que no era por ahí? Pues saca la cabeza y la mete por otro hueco. Hasta que encuentre la salida. Nada de mucho análisis porque mucho análisis genera parálisis. ¿Listo? Sí. Entonces a partir de hoy vamos a cambiar esa actitud. Que no estaba buena de pensar mucho y no hacer nada o muy poco. No. Ahora vamos a hacer lo contrario. Hacer mucho y pensar menos. Sí. O pensar a medida que estoy haciendo. Ser matecido. Claro. ¿Que pierde con eso? Nada. Que tiene que echar reversa porque tomó una decisión en un momento inadecuada. ¿Y qué problema en echar reversa? Esa es mejor la peor diligencia es la que no se hace. La que no se hace. Eso decía el abuelo. Y ellos no eran psicólogos pero tenían sentido común. Que entre otras cosas es el menos común de los sentidos. Esa es una paradoja del lenguaje. Ahora con ese sentido común en ejecución. Ve profundo a otro momento que te afectó. Que te sentiste mal con alguien o contigo. No. No. Cuando era niño también Escuchaba a mucha gente Que cuando iban al exterior Decían mucho que ganaban mucho dinero Y en cambio aquí uno escucha mucho lamento La gente diciendo ¿Cómo puedo decirlo? Que muy pobres todo el tiempo Que no se iban para allá Y que hacían dinero Hablo sobre todo de países del primer mundo Cosa que no es cierta Te lo digo yo que he viajado mucho No es cierto Si tú miras acá La cantidad de turistas que vienen Y cuántos gringos del primer mundo Están viviendo en este momento En Guarne Viviendo en el Peñol Viviendo en Renegro ¿Por qué? Porque esto es un vividero Y allá es un moridero Que quede claro eso Allá va la gente a morir trabajando Tienen que trabajar dos jornadas Lo que llaman part time Le traduzco Tiempo adicional Tiempo parcial Tiempo parcial Eso, allá lo tienen que trabajar El tiempo normal Y tiempo adicional Part time Allá se los come en las dedos Exacto Allá trabajan para los bancos Porque allá están enseñados A comprar con tarjetas de crédito Entonces Viven permanentemente endeudados Allá Viven para trabajar Y lógico El trabajo lo pagan con dinero Yo no estoy diciendo que no O sea Que el que le dijo Que allá consigue dinero Si eso es cierto Pero ¿Quién dijo Que el dinero daba la felicidad? Si el dinero daba felicidad Entonces Pablo Escobar ¿Por qué no estuvo feliz Con el que tenía Y dejó de hacer lo que hacía? ¿Por qué siempre quería más y más? Porque el dinero embriaga ¿Por qué se suicidan los gringos? ¿Por qué se suicidan los japoneses? Si están viviendo en el primer mundo Exceso de trabajo Ajá Porque es que allá Viven para trabajar Aquí es al contrario Aquí trabajan para vivir Es diferente Aquí pueden visitar amigos Allá no Aquí pueden salir de paseo a la montaña Un fin de semana Un puente Allá no Allá todo es artificial Disney World Artificial Aquí todo lo tenemos natural Yo tuve la oportunidad De ir allá dos veces Mucho trabajo No hacía trabajo No hacía trabajo Todo sí Muy artificial Vaya Hacen un mortgage Un préstamo Eso Cuarenta años Para pagar una casa Así es Y si de pronto Por casualidad Le da A los de Wall Street Nueva York Por hacer un cambio monetario Como lo hacen a veces Para poderle robar el dinero A muchos Inmediatamente Ya tu casa queda del banco Inmediato Mucha gente en Miami Mucha gente en Los Ángeles Mucha gente en California Mucha gente Donde tú quieras Perdió sus casitas Sus apartamentos ¿Y por qué? Porque unos ladrones De cuello blanco No digo dónde Porque de pronto Se me escapa Que es en Nueva York Les dio por hacer eso Con el dinero De muchos gringos Con el dinero De los griegos Usted sabe que es cierto Y un momento a otro Los griegos Que se acostaron Medio clase media Algunos un poquito ricos Cuando se levantaron En la mañana Escuchan la noticia En televisión Señores, señores, señores Este noticiero Es para avisarle Que a partir de hoy Ustedes pasan a la pobreza ¿Pero cómo así? Sí Lo decidieron en Nueva York Son los avaros Y lo mismo pasa con Irak En fin Señores, para avisarles Que entre poco Los vamos a invadir Y lo mismo con Siria Bueno, señores Para avisarles Que no nos gusta su gobierno Y entonces vamos a fomentar Violencia Para que haya bombardeos Y nosotros vamos a vender Más armas Esto no te hicieron Es para avisárselos No Aquí se vive Allá se muere Sí También Nos llega Dicen que Demasiada paz Cambio aquí Pasa de todo Puedo decir que he ido Muy bien Pero Uno Pues sí Las noticias No ayudan ¿Usted por qué no Escucha la noticia De allá Acaba de entrar Un loco armado Con una metralleta A hacer disparos En un lugar De recreación Estaban bailando Y él le vio Por matar muchos Acaba de entrar Un loco armado Con un fusil De asalto A una escuela Y Tron Acaba de matar muchos Eso pasa Cada rato Allá Sí De hecho La última vez Que he ido A Estados Unidos Un día Dos días Antes Pasó Lo de Orlando Y a donde viajaba Era menos de dos horas De ahí Y la otra noticia En Miami Les avisamos Urgente Les avisamos Que hay un caníbal Suelto aquí en Miami Está mordiendo Y comiéndose la gente Les avisamos Que acabamos De encontrar En la nevera Y otro loco Cabezas Y restos humanos Porque resultó Que también era caníbal No Si es por noticias No te preocupes Cada también las hay Con la diferencia De cada son en inglés Si debo reconocerlo Pero son noticias Hay gente mala en toda parte Hay gente buena En toda parte Ahora voy a contar De uno a cinco A ver a que otro momento Te lleva tu mente Uno Profundo Dos Más Más profundo Tres Cuatro Cinco Y mientras te lleva Te voy a contar algo Que yo viajo mucho El único lugar en el mundo Donde hay escaleras eléctricas Para zona popular De montaña Es aquí En el mundo El único lugar Donde hay un centro comercial Hermoso Que no lo hay en Norteamérica No lo hay en Europa Centro comercial El tesoro Por no decir También Santa Fe Pero como el tesoro No encuentra Ningún centro comercial En muchos sitios de Europa Que yo he estado En muchos sitios de Estados Unidos Y Sudamérica Pues menos Y lo tenemos aquí El único lugar Que yo conozco en el mundo De los que he visitado Donde las bicicletas Son públicas Gratis Free Es aquí El único lugar En Colombia Donde tenemos metro y tranvía En Colombia Es aquí El único lugar Donde tenemos teleféricos En el mundo Para transporte público Ojo pues En el mundo Única ciudad Es aquí Teleféricos Para transporte público Porque si Usted encuentra Cantidad de teleféricos En Europa Pero son para turistas Para llevarlos A sitios Determinados En la montaña O para los alpinistas Para poderlos subir Para que luego Se deslicen Con esos esquís Por la nieve Eso es distinto Eso no es para transporte público Teleféricos Que vayan por encima De las casas En los barrios populares Solamente aquí Imagínate Vienen turistas A ver eso Y es aquí El único lugar En el mundo Que tiene A pocas horas De viaje Todos los climas Desde nieves permanentes Hasta desiertos Es aquí Estados Unidos Quisiera tener La montaña Que nosotros tenemos Aquí A una hora Tenemos El Peñol Es una Mini Suiza Una Suiza Una Suiza En miniatura Lagos Botes Patos Montaña Neblina Árboles Hoteles de lujo Aquí A una hora Tenemos Un paisaje Similar al de Suiza Aquí A unas pocas horas Tenemos un paisaje Similar al de Arabia Lo único que nos falta Es tener camellos Pero en fin Hay mucha la gente Que camella allá Y eso compensa Pero tenemos desiertos Igual que en Arabia En Arabia Tenemos pozos petroleros Aquí también los tenemos Cartagena Tenemos en Estados Unidos En Plymouth Un lugar A donde llegaron Los primeros inmigrantes En un barco Que llama El Flor de Mayo Mayflower Y estos gringos Han hecho un pueblito Imitación Réplica Del pueblito Que hicieron Esos primeros inmigrantes Y allí van Los turistas Y ven A esos actores Y actrices Haciendo el papel De esos primeros inmigrantes Cocinando A lo antiguo Lavando la ropa A lo antiguo Ordeñando la vaca A lo antiguo Todo De tal forma Que los turistas Tengan la sensación De que están En ese momento Cuando llegaron Los inmigrantes En Mayflower Y le sacan dinero A eso Nosotros tenemos Algo natural En Cartagena Las murallas españolas El castillo español Lo único que nos falta Es el galeón Español De los piratas Cuando llegaron A ese momento A atacar a Cartagena Es lo único que falta Pero eso lo ponemos Con la imaginación Pero tenemos Todo lo otro El paisaje natural Tenemos el palacio De la inquisición En vivo En Cartagena Imagínate La inquisición Esa época Tan terrible Y podemos Visitarla En vivo En real Cartagena El palacio De la inquisición Para que aprendamos La lección Y no permitamos Que vuelvan a ocurrir Esas épocas De tortura De fanatismo Religioso Todo lo tenemos En Colombia Imagínate Tenemos algo Que no hay en el mundo Que quede claro En el mundo Tenemos nieve A la orilla del mar Santa Marta Sierra Nevada Santa Marta No lo hay en el mundo A una visita A ese lugar Es muy bonito Me han hablado mucho Pues visítelo No lo hay en el mundo Un lugar Donde tenemos La selva A la orilla del mar Selva Y a la orilla del mar Tenemos montañas Con nieve Permanente Todo el año Eso no lo hay en el mundo Y además Para completar Indígenas Naturales Boíos Naturales Indígenas Eso no lo hay en el mundo No lo encuentras En Europa Entonces siente tu patria Disfrútala Gózala Aquí hay cosas Que no hay en el mundo No hay en Europa No hay en el primer mundo Exclusivas nuestras Disfrútalas Sí Demasiadas Cosas de afuera Sí Es cierto Lo que te dijeron Es cierto Lo que te dijeron Que si te vas Para el exterior Es posible Que ganes dólares O euros Eso es cierto Pero ¿Quién dijo Que eso era la felicidad? Si al contrario Eso están viniendo Para acá Miren Inmigración Colombia La cantidad De Personas Que están viniendo A comprar Aquí en Santa Marta Taganga Lo que era un pueblito De pescadores Anda Eso está lleno ya De gringos De alemanes Extranjeros Viviendo allí Entonces no es que era tan bonito No es que era tan bueno Es Europa ¿Por qué los europeos Si se están viniendo para acá? Por el frío Será Y colombianos Yéndose para allá Trabajar Y trabajar Y trabajar A morir Para mandar plata Y para que la malgasten acá Exacto 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 Pero pregúntales Que si son felices Anda Conéctate Por internet Y pregúntales Te van a decir que no Algunos sí Por la gran mayoría No Y esto es un país democrático Que se rige por la mayoría Solamente las tiranías Montañas de todos los colores Que le dan los cultivos Eso es una belleza No lo busques allá Que no lo vas a encontrar En Europa lo que hay es arte Museos Eso sí vas a encontrar Cosas viejas Ciudades hermosas Bueno Algunas muy antiguas Eso sí vas a encontrar Ahora voy a contar De una cinco A ver a qué otro momento Te lleva a tu mente Algo que te haya afectado Uno Profundo Dos Más Más profundo Tres Cuatro Cinco La pobreza Ver mucha pobreza Eso a mí me deprime Yo he vivido muy bien Pero Si yo veo Mucha gente Por alrededor Resumo Mises O cosas de sentido Común Pero muchos Buscan solo problemas Hacen tonterías No serían ricos Pero al menos Vivirían mejor Tienes muy Mala energía No sé Envidia Porque Simplemente Hagan las cosas Vida en sentido Común El otro día Alguien vino A visitar Una universidad Que tenía Todos los cursos La misma universidad Tenía jardín infantil Preescolar Primaria Bachillerato Carreras universitarias Y por grados Todo en la misma universidad Y alguien vino A visitarla Y Una vez que terminó De recorrer Todas las dependencias Dijo No 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 me gusta ese kinder No Esos muchachitos Con mocos El uno le jala el pelo Al otro El otro le quita el chupo A la niña Jugando con esos carritos Se los tiran encima No No Yo siendo la universidad Cierro eso Cierro todo lo que es kinder Preprimaria Preescolar Esos muchachitos No saben lo que hacen Lloran Parejo No Eso no hace mi caso Ni la maestra Con un pido Lo lograba organizar Yo también cerraría La primaria Como eso es Es que Dos más dos Igual a cinco Cuando se ha visto eso Esos ignorantes Incapaces Lo mejor es que la universidad Cierre eso y no pierda más tiempo Con esos brutos Con esas analfabestias Ni lo más elemental de historia De geografía Lo sabían esos burros Yo cerraría Todo lo que es primaria Decía esta persona Que recorrió la universidad Bachillerato También lo cierro ¿Cómo es que no saben Las ecuaciones algebraicas? ¿Y cómo es que se equivocan Haciendo cálculos trigonométricos? Yo también cerraría eso Yo no pierdo tiempo en la universidad No le gasto Nada del erario universitario a eso ¿Sabes qué hizo el rector? Bueno señor Muchas gracias por sus opiniones Las tendremos en cuenta Cuando hagamos alguna junta Aquí en la universidad Pero es la forma diplomática De decirle a Dios Viéndolo bien Usted no sabe lo que dice Usted no entiende Que es que ellos Están también preparándose Los niñitos Usted no entiende Que estos que están en por grado También pasaron por ahí Todo tiene su ciclo Exacto Todo tiene su ciclo Todo tiene su razón de ser Y algún día ellos también Tendrán el nivel que tú tienes Es así de sencillo Sí A veces como No me acuerdo bien Mamá sería Sí Estábamos Estancados Estábamos Digamos Podría decirlo Estábamos En un grado Pues ya habíamos pasado El grado Pero seguíamos ahí Pues uno ve Distintas Distintas etapas La gente está En muchas etapas Y ya era El momento De cambiar Yo siempre Sentí mal Por eso No sé Estaban apegados Del lugar Donde vivían Pero Yo lo sentía Con todo mi corazón De que No deberíamos Estar ahí Fue por eso Que nos mudamos De hecho Yo fui el que Más Fuerza hizo Sí Para salir de ahí Maravilloso Sobre todo Papá Estaba muy Amañado Muy En su zona De confort Costó mucho Trabajo Convencerlo Claro Y como estamos Hablando de Castilla Viene a mi mente El Quijote Él también En cierto momento Cogió a esa Rocinante Y le dijo Al Gordo Que se fueran De ahí Igual El Quijote También se fue De Castilla Dejó la mancha Dejó la huella Porque en Castilla Quedó la mancha Igual tú hiciste Tú también fuiste Un Quijote También hiciste Quijotadas Como el Quijote Pero si el Quijote No hubiera hecho eso No hubiera dejado La mancha En Castilla No hubiese Salido No hubiese evolucionado Exacto Te das cuenta Pues siéntete Muy orgulloso De haber sido Tú también Un Quijote Que decidió Enfrentar Las costumbres De la época Irse con su caballo Con su flaco caballo Y su gordo amigo A aventuriar Por otros mundos Tú también Eres un Quijote Siéntete orgulloso De eso Y ahora Con ese orgullo De Quijote En tu corazón En tu mente Ve profundo A otro momento Que te marcó Contaré De uno a cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco De uno a cinco También estaba pequeño Fue en la escuela Me acuerdo que Nos obligaron a Ponernos la tal Santa ceniza Que de santa no tiene nada Si, de hecho Eso me quemaba Es totalmente incómodo Llegaron unas señoras Unas monjas A ponernos de eso Eso era obligatorio Que no se dejara Se iba para el infierno Como le parece Debieran preguntarle a cada uno ¿Usted cree en eso? ¿Usted cree en eso? Y al que crea se lo ponen Y al que no crea Digamos, a mí no me lo pondrían Porque yo no creo en esas tonterías Eso es que Hermano, polvo eres Y en polvo nos hemos de convertir O como el padrecito ese Que era muy camaján Y decía lo mismo Pero lo decía De esta manera Hermano, tú eres barro Mi hermano, tú eres barro Pero al fin y al cabo Era la misma ceniza La misma embarrada ¿Quién dijo que eso era santo? A lo mejor ese palo Donde quemaron eso Bien pecador Sí, yo sé que hay un palo Que llama palo santo Pero por mucho palo santo Que quemen No alcanzan A recoger toda esa ceniza Entonces demás Que quemaron muchas ramas Que eran pecadoras Santo ¿Qué es santo? Santo es el que no tiene Relaciones sexuales Entonces es anormal Porque la naturaleza A todos les puso órganos sexuales Y si no fuera por eso No podría continuar la humanidad Entonces, ¿dónde está lo de pecado? ¿Dónde está lo de santo? Sí, eso es para meter uno miedo Claro, es que esa es la manipulación Alguien dijo Infúndeles miedo Y los tendrás dominados Sí Y desde ese momento En realidad no has sentido miedo Ni mayor respeto por la religión No Las religiones son Pues no voy a decir Lo que dijo alguien El opio del pueblo Pero que han servido Para manipular Y han servido Para que muchos pastores Se llenen de dinero Si eso es cierto El mejor amigo de las religiones Ha sido el diablo Satanás, Lucifer Es el que más poder y dinero Le ha dado a la iglesia Si no fuera por Lucifer y Satanás No tendrían tantas herencias Dadas por ricos Dice que para huir del demonio ¿Cuál huir del demonio? Para hacer dinero Claro Es el cuento Más provechoso De más utilidad De las iglesias El del demonio El del Satanás, Lucifer El 666 La bestia Sí Solo piden dinero Y Desde muy pequeño Siempre lo he sabido Siempre lo he sabido Es como si Lo hubiese aprendido De muchísimo antes Conclusión Perdonamos a esas monjas Y a esos que Te hayan puesto De niño esa ceniza Ellos convencidos De que sí Pero tú y yo Convencidos de que no Los perdonamos Sí No saben como dijo Jesús No saben lo que hacen Exacto Entonces perdonémonos Porque no saben lo que hacen No saben Lo que cenicean Perdonémonos 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 Fuera Perdonémonos A ver yo borro eso Ya Dice que haciendo una cruz Con ceniza Será que Ignoran que la cruz Supuestamente Era elemento De tortura romano Digo supuestamente Porque hasta ahora No han logrado Encontrar La primera evidencia Que demuestre Que los romanos Hacían una cruz Para torturar a sus reos No existe No aparece Lo más que se acerca Es que era Una X Formada con dos troncos Con dos palos Una X Y En los extremos Superiores de la X Clavaban las manos Y en los extremos Inferiores de la X Los pies Pero tampoco Se ha logrado Encontrar eso Es lo más que se le parece Eso de que Un tronco Arriba Con otro tronco Atravesado Un patíbulo Porque eso significa No lo han encontrado O sea que Es invento De la iglesia La tal cruz Romana Y si Bueno Y no También Lo veo extraño Si Tantos Dicen que Jesús Murió en la cruz Entonces ¿Por qué adoran Ese símbolo? Que no tiene sentido Sería como Alguien adorar La metralleta Con la que Mataron a su hijo Adorar el santo puñal La bendita Orca O la bendita Guillotina Eso no tiene sentido Eso de la sal Santa cruz ¿Cuál santa? Si aceptamos Que eso fue cierto Cosa que no hay evidencias Entonces María Iba a adorar eso Algo en lo que Torturaron a su hijo O los hermanos De Jesús Ninguno Porque Jesús Estuvo Hermanos Eso está en la Biblia Es otra cosa Que nos han querido negar Son manipulaciones Entonces Perdonamos ya A todos los que Pusieron esa ceniza ahí Eso de que Hermano Tú eres barro Mi hermano Perdonémoslos Ahora Ve profundo A otro momento Que te marcó Voy a contar De uno a cinco Uno Profundo Dos Más profundo Tres Cuatro Cinco Bueno Me gustaría entender De por qué Si soy tan Digamos Necesito más tiempo Que los demás Para hacer las cosas Pero no Que puede ser Completamente normal Es que ¿Quién dijo Que éramos robots? Hasta los robots Hechos por la misma máquina Los mismos tornos Las mismas piezas Tienen diferencias No hay dos robots iguales Ahora imagínate Un ser humano Como el de complejo Va a haber dos seres humanos iguales Ni siquiera Los que nacieron En un mismo vientre El mismo día Gemelos Muy parecidos Parecen dos gotas de agua Y son distintos Mis nietos Dos son mellizos Engendrados En el mismo día Estuvieron Los meses En el mismo vientre Nacieron el mismo día Y tienen comportamientos Actitudes Completamente distintos Los dos Me gustan las cosas Bien hechas Si yo No veo Los demás Uno ve que Son rápidos Pero Muchas veces Uno dice Bueno Pero como hizo esto Algunas Uno se sorprende Que quedan bien Vea un pintor Pintó mi casa En una semana Y otras No quedan bien Y cuanto se demoró Miguel Ángel Pintando la capilla Sistina Dígame la verdad Mucho Años Años Y Y otros dos Uno dice Bueno Pero si lo hizo Porque quedó tan mal Ah bueno Ahí está Ya son Habilidades Exacto Dones No te compares con otro Porque te van a comparar Vas a tener que llenarte De orgullo Y de ego De pensar que tú has sido Mejor estudiante que otros Entonces no se compare No Eso No Eso no Eso no puede No Unos tienen más habilidades Motoras Otros tienen más habilidades Pensantes No hay dos seres humanos Iguales Unos tienen más hormonas Otros tienen menos Otros Sí Uno Ve a muchos Sí Con Mujeres aquí Mujeres allá Y pues Uno Yo me considero muy calmado Pero que Vienen problemas Y uno simplemente pues Viene tranquilo Que eso no va en la cantidad Si no en la calidad Muchos de ellos Escogen sus parejas Basados en lo que les dice el pene Encargan al pene De que les encuentre la pareja Y el pene sabe mucho de vaginas Pero es ignorante Total en corazones Piensa Piensan con la otra cabeza Con la del pene No, no Ellos no van a ser felices Tanta mujer superficial Uno las ve Hermosas Eso sí Uno las analiza Y Solo sirve para que no les gaste Ver 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 qué es lo que sacan a uno Cuando vayas a buscar La que ha de ser tu compañera permanente La que ha de ser la mamá de tus hijos La abuela de tus nietos Encarga tu corazón de eso Es la busca Él la encuentra Yo he tratado de Así con chicas Tratado Ah no Ahí está Si va a tratar Va a perder el tiempo Porque usted sabe Que tratar es no hacer Por eso el tratado de la OTAN No ha lograba la paz en el mundo No, no, no trate Aviéntese Dígalo Expréselo Una flor Dos flores Una mirada Dos miradas Una conquista Por eso se llama conquistar Si no entonces ¿Cómo sería sin? Una conquista Una sola batalla Entonces ¿Qué va a la conquista? ¿Dónde está el poder de Alejandro Magno Que conquistó Oriente? No, eso no es una batalla Son muchas batallas No es un entronque ¿Y que una miradita Y no me hizo caso? No No ¿Cuál general gana la guerra En la primera batalla? Ninguno Tiene que batallar mucho Para ganar la guerra O si no Preguntémosle A Napo Que cuando estaba en la escuela Se burlaban de él Porque era gordito y bajito Y le decían Napito Ya cuando Napito creció Y pasó al gacherato Ya había crecido un poco Y le cambiaron el apodo Le decían Napo Cuando Napo Se presentó al ejército francés Porque quería ser militar Lo recibieron en la artillería Porque la artillería Supongo yo Los cañones son gordos y bajos Como Napo Y allí Napo Se destacó como todo un león En el arte militar Todo un león en la estrategia Y poco a poco Napo fue ganando grados En el ejército Y un día llegó a ser general Los subalternos Lo conocían como El general Napo León Napo perdió batalla Ningún general La gana a todas Pero estaba decidido A ganar la guerra Y se puso a leer En libros de historia A la humanidad En cual de las batallas Se gana una guerra Oiga, que sorpresa Decisión Que solamente Compete a Napo Por su inteligencia Se dio cuenta De que todas las guerras Se han ganado siempre En la última batalla El que gane la última Gana la guerra Y un día Napo Ganó la última Y un periodista Entrevistándolo Le digo General Napo Ya sabemos Que usted demostró Ser un león En el arte militar En la estrategia Pero a que considera Usted que se debió El éxito Es muy sencillo Dos puntos El primero Yo aprendía De los fracasos Yo aprendía De las derrotas Porque en ese momento El contrario Estaba demostrando Que había sido mejor Que yo Tenía mejor estrategia Por lo tanto Yo la aprendía La estudiaba Y el segundo punto Pasé por mi vida Recogiendo solo La buena parte De las experiencias Solo la buena parte De lo que a mí Me sucedía Porque yo era un convencido De que la mala parte Es peso Es lastra Es basura Pues ya sabes Porque la humanidad Lo conoce Como general Napo León Bonaparte Tú puedes hacer Lo mismo que Napo Pasar por tu vida Recogiendo sola La buena parte De lo que te suceda La buena parte De tus experiencias Lo demás Es peso Lo demás Es cáscara Es lastre Y a lo mejor El día de mañana La humanidad Te va a conocer Como Osvaldo Bonaparte López ¿Qué tenía Napo? Que no tenga usted Él tenía esqueleto Usted también tiene Usted tenía tripas Por dentro Usted también tiene Él tenía caca En el colon Usted también tiene Él tenía orines En la vejiga Usted también tiene Él tenía pelo En la cabeza Usted también tiene Entonces ¿Qué tiene Napo León Bonaparte Que no tenga Osvaldo? Nada Que Napo Era inteligente Y él no cargaba La mala parte Al ataque Al ataque De una Entonces hacemos Lo mismo Si al ataque Entonces retiremos Toda la mala parte Retiremosla 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 Le traduzco El inglés Out Fuera Bye Adiós Y ahora En ese espacio Que quedó libre Coloca buena parte Coloca decisión Coloca el ataque Ejecución Lo mismo Lo mismo que Hacía Napo Le tengo miedo Al fracaso Tenía Que quede claro Tenía Acuérdese lo que Doña Rita Le enseñó en la escuela Que los verbos Tenían tres tiempos Futuro Presente Y pasado Plus pan Perfecto Infinitivo Del gerundio Era Estaba Fue Entonces retirar Ya ese miedo Si Entonces retiremoslo En inglés Out Out Bye Bye Out Bye Y ahora Coloca algo bueno Positivo En ese espacio Que quedó libre Bien Sí, sí, aprender de los errores Que desde el punto de vista científico, académico no son errores, son oportunidades de aprendizaje Son formas de no hacer las cosas Exacto, son caminos para el conocimiento Errores desde el punto de vista del vulgo, el populacho El académico entiende que son caminos para llegar al conocimiento Siempre he tenido afinidad por Europa Pues pensar, pues eso parece que llega de una existencia pasada Porque yo no estaba allá Solo me baso en imágenes Que no he visto por ahí Pero bueno, no entiendo el origen de eso Siempre me ha gustado Sobre todo según la guerra mundial, por ejemplo Es como si hubiera estado ahí, solo que... Y es perfecto, puede haber estado ahí porque tú eres espíritu Este cuerpo es un cascarón temporal Sí, porque no... nunca estaba allá físicamente Por lo menos en esta existencia que quede claro Así es Tu mente profunda, tu mente inconsciente Tu supraconciencia te lleva hasta allá No analices Yo voy a contar de unas cinco A ver a dónde te lleva tu supraconciencia Uno No hay límites de espacio ni tiempo Tú eres espíritu Dos Profundo Tres Viaja profundo en el tiempo Cuatro Cinco Cinco Cuid East Cuatro Gracias por ver el video. Si era de día o de noche, lo que imagines, lo que llega a tu mente, es una sensación, es un sentimiento, es algo intuitivo. Gracias. 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 ¿Y tienes la sensación de ser hombre o mujer? Hombre. Joven o viejo? Edad mediana. Edad mediana. Edad mediana. Edad mediana. Edad mediana. ¿Y vives en el campo o en alguna ciudad? Bueno, no siento como en la ciudad? No siento como en la ciudad. No siento como ninguno de los dos. No siento como ninguno de los dos. No siento como si estuviese de pronto viajando. Ajá, viajando. Ajá, viajando. Ajá, viajando. O como si estuviese en un lugar como intermedio entre amos. Ajá, perfecto. Ni muy lejos de la ciudad, ni muy adentro en el campo. Ajá. ¿Con quién sientes que vives allí? Aquí. ¿Y qué edad tienes más o menos? Edad mediana, pues, entre... Sí, más o menos finales de los treinta, cuarenta. Ajá. ¿Y cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente ya? Hay como el primero... ¿Sergei? Sí. ¿Saled? ¿Sergei, creo? ¿Sergei? Sí. Ajá. Bueno, es un nombre también demasiado común. Sí. Sí. ¿Sergei? Sí. ¿A qué te dedicas? ¿Qué trabajas? Mmm... Bueno, estoy muy cubierto, pues, como es invierno. ¿Estoy muy cubierto, es invierno? Sí, muchas chaquetas. Sí, muchas chaquetas. ¿Es invierno? Sí, es como... no hago como muchas labores físicas, no. Sí. Soy más como de negocios, o pues, viajo. ¿Viajo? ¿Soy negociante? Sí, negociante o funcionario, podría ser. ¿También? ¿O funcionario? Sí. Sí, no siento que haga con mucho trabajo físico, no es más de pensar. ¿Sergei, y qué época es en ese momento? ¿Qué año? Doscientos, como si fuese año, entre la década del veinte, treinta. Mil novecientos... veinte, treinta. ¿Sientes que ayer es feliz? Mmm... me siento más bien solo. Me siento solo. Trabajo... me reconoce en el trabajo. Pues, por la parte del trabajo no siento problemas, más por el hecho de estar solo. ¿Tu salud es buena? Sí. Ahora, Serguei, adelántate un poco en el tiempo a ver qué sucede. Creo que es la guerra. Ahora estoy en la guerra. Ahora estoy en la guerra. ¿Tienes miedo? Mmm... sí, pero... al mismo tiempo... ¿Patriotismo? Eh... sí, más que todo como por el deber. Siento miedo, pero me llama el deber. ¿El deber? Pues, el hecho sí, de estar haciendo algo. Uh-huh. Pero no siento que esté en el frente. No estoy en el frente. Sí. Hago más labores, más que todo administrativas. Hago labores administrativas. Tristeza. ¿Hay tristeza? Sí. Ahora, Serguei, adelántate más en el tiempo a ver qué sucede. ¿Hay tristeza? Sí, mucha destrucción. ¿Hay mucha destrucción? ¿Hay mucha destrucción? ¿Hay mucha destrucción? ¿Hay mucha destrucción? Sí, pues, como tristeza. Mucha gente sufrió. Mucha gente sufrió. Mucho frío. Mucha tristeza. Mucha gente muy joven murió. No, bueno, tenía un rango administrativo, un rango medio. Tenía un rango medio. Sí. No fui soldado raso, no estuve en el frente, pues. No estuve directamente en la guerra, digamos. Pero tampoco tenía un rango como muy alto, no. Ahora, Serguei avanza al final de su vida, al momento de la muerte. Quiero saber qué sucedió. ¿Qué? No. No. ¿Qué? No. No. Y luego a la muerte. No. No. Viejo. Estuvio cansado. Viejo cansado. Pero no me siento enfermo, ¿me siento enfermo o no? No me siento enfermo. ¿Te casaste o te quedaste solo? Me siento solo. Es como si me hubiese ido a dormir y me hubiese despertado. Me fui a dormir y no desperté. Sí, no siento que haya habido dolor, no, simplemente, pues paz, siento mucha paz. Mucha paz. ¿Te desprendiste fácil de ese cuerpo? Sí, pues no siento que me haya sentido como apegado, no. Si Lolo se autoriza, haz un balance de lo que debías aprender en esa vida que acabas de pasar. ¿Y me lo dices? Sería algo así como no quedarme solo. ¿Qué consejo le darías desde esa dimensión? ¿Qué consejo le darías a Osvaldo en la vida actual? Ser más abierto, hacer amigos. Osvaldo que sea más abierto. Sí, él tiene como a seleccionar, aceptar a la gente como es. Que acepte a la gente como es. Bueno, Serguéi, muchas gracias por tus consejos. Déjame con Osvaldo. Sigue tu camino en la luz, que la par del universo te acompañe siempre. Ahora, Osvaldo, que ya tienes conciencia de que tú eres espíritu que viene de antes y seguirá después. Que esto es un proceso transitorio, temporal. ¿Consideras que estás listo para regresar y comenzar a disfrutar desde ya esa nueva actitud positiva de vida? No. ¿Cuál es algo más? ¿Cuál es algo más que quieras cambiar o retirar? No. ¿Aprender a disfrutar lo que hago? ¿Aprender a disfrutar lo que hago? Sí. Pues coloca mucho disfrute por todo lo que haces, por ese quijote que eres. A veces no sé para dónde voy, siento, siento que bueno, que aunque estoy haciendo las cosas, a veces siento que podría hacer otra cosa. Me gustaría viajar mucho. Me encantaría viajar mucho. De hecho, de hecho, siento que siempre lo he hecho. Estás muy joven. Te faltan 60 años, te encuentras en la tercera parte de tu vida. ¿Crees que esos 60 que te faltan, te alcanzan para viajar? Sí. 60 para viajar, volver, salir, regresar. 60 bastante que le van a alcanzar esos años para lo que quieras. ¿Qué más quieres cambiar para aprovechar esos 60 que te faltan? ¿Qué más? Entonces, ser más agradable. ¿Más agradable? Sí. ¿Usted está para agradar a los demás o usted está para agradarse a usted mismo? Bueno, me refiero a ser demasiado serio. Pues, mermelie un poquito. En una escala de una 10, si tiene la seriedad en 9, por ejemplo, la puede bajar a 7. O a 5. Y después, si necesita modificarla, la puede mover otro poquito. Entonces, en una escala de una 7, proyecta más o menos en cuánto tiene la seriedad. En 9. Ya, tú la puedes poner ahora en 7, en fin. Tú decides en cuánto, pero en cualquier momento puedes volver a cambiar. ¿En cuánto la quieres poner? A menos en 7. Entonces, pongámosla en 7, provisional, a ver cómo funciona. Entonces, a partir de hoy, vas a actuar con seriedad nivel 7. Los niños a veces se asustan. Haban, asustaban. Recuerde que si usted está hablando de cosas que sucedieron ayer, tiene que utilizar la terminación haban. Sí, se asustaban. Tomó a veces las cosas tomadas. Eso, tomaba. Muy bien, ya está aprendiendo. Muy personal. Son niños, están jugando. A veces se aburren. ¿Aburrían? Sí, se aburren. ¿Sí ves qué bonito? Sí, es personal, es algo personal. Ser docente no es fácil, pero es un reto. Ajá. Entonces, ¿consideras que estás listo para regresar y afrontar ese reto? Sí. Entonces, ¿subíte a tener ese paisaje de montañas con niebla, frío, nieve, que tanto te gusta? Puede ser en la montaña del Cáucaso, donde tú quieras. Y mientras disfrutas ese lugar, yo voy a contar de uno a cinco y con cada número va regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácido y profundo hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz, emocionadamente contento, poderosamente alegre. Tres, uno, comienza a regresar poco a poco, dos, te sientes ligero, te sientes liviano, tres, sigue regresando, te sientes lleno de paz, de amor, de tranquilidad, cuatro, preparado que va a despertar el hombre más feliz que una lombriz. Tres, preparado, sin ningún dolor, sin ningún cansancio, cinco, despierta. Sí. Sí. ¿Cómo te sientes ahora? Bien. Sí, bien. ¿Estás feliz? Sí. El objetivo es cambiar la mente. Sí. Es importante cambiar la mente, cambiar la mente. Sí. Sí. Alguien dijo, si quieres cambiar, tienes que cambiar, no hay otro camino. Así es. Bueno, le pregunto a todos los que tienen la mente en proceso de cambio. Si lo cubro digitalmente que no se vea, ¿permite compartir la experiencia? Sí. Bueno, entonces no se mueva y agilo la cámara. Hola, te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. ¡Inscríbete ya! ¡Gracias! 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 Gracias.